en el vídeo de hoy vamos a trabajar en la construcción de un taburete para ello el material que tenemos para trabajar es un contrachapado de pino de 18 milímetros de espesor lo primero voy a crear un nuevo componente lo vamos a renombrar como asiento un sketch sobre la parte superior un rectángulo central dimensiones de 400 por 400 pincho nuevamente la primera cota y ahí está nuestra dimensión vamos a excluir ahora y vamos a excluir con la letra e y vamos a dar una altura de 18 milímetros voy a colocar acá en vista en cámara en vista en perspectiva con caras ortogonales ahora vamos a marcar los extremos 40 milímetros ok este es el asiento y como es un ensamble y sobre estas piezas o sobre esta pieza van a ir las patas lo vamos a dejar fijo el espacio esto ya no se mueve ahí se ve un pequeño icono con un punto rojo que dice que está fijo el espacio ahora nuevo componente a este nuevo componente lo vamos a llamar pata ok voy a activar el origen ahí se ve el origen como es un objeto simétrico voy a tomar este plano activo el corte virtual y sobre este corte vamos a trazar la parte superior de la pata que vamos a hacer una línea después otra línea aproximadamente de unos 150 milímetros podría ser más o menos a por ahí tenemos que rematar esto para abajo unos 20 voy a colocar ahora unos yo creo que unos 40 l voy a trazar hacia la izquierda acá una circunferencia a modo de guía voy a tener eso letra T para recortar un filet para colocar una curva justo con el rayo de 40 tendría eso vamos a seguir recortando cosas que están de más por ejemplo ahí ahora la altura total de este taburete lo tengo estipulado en 760 desde la parte superior tras una línea de eje la dimensionamos a 760 esta línea va a ser de tipo constructiva la marco y la paso a línea constructiva ahora acá tenemos tenemos que generar una base voy a trazar acá una línea de unos 200 podría ser aproximadamente unos 250 250 250 milímetros y esa línea la voy a unir con esa parte recta ahora el ancho de la pata pensando que siempre que es un tablero vamos a trabajar con un offset ahí por ejemplo hacia adentro y aquí tiene que ser bastante robusta ya que es ya que la estructura de 18 milímetros es bastante delgada para el esfuerzo que va a tener esta pata entonces vamos a colocar unos 65 milímetros con la letra T vamos a sacar eso ahí se eliminó además vamos a control Z ¿por qué? porque esta línea tiene que llegar arriba entonces en modificar extender marco la línea y va a llegar a la primera el límite que está acá arriba letra T ahora recortamos un fillet acá con los 40 nuevamente tenemos eso acá vamos a recortar extender T recorte recorte entonces tenemos eso teniendo eso quiero reflejar este sketch al otro lado entonces creo un mirror genero un barrio total la línea de mirrors es esta ahí se ve el reflejo ok ahora esta pata tiene que estar unida con un travesaño que sea parte de la misma pieza entonces yo me podría ubicar en la parte esta línea la podría eliminar en la parte central trabajemos una línea acá a unos podría ser unos 350 milímetros línea constructiva solamente voy a trazar ahí letra T para suprimir un offset para crear una línea paralela 65 milímetros nuevamente ahí tiene que llegar acá al borde entonces extender ahí por ejemplo y acá ahí T para eliminar lo que está de más tenemos eso aquí hay una línea que está de más vamos a suprimir perfecto aquí también hay otra línea que está de más ahí cerró entero T entonces aquí siempre hay que verificar que no existan líneas duplicadas vamos a redondear acá los extremos con el fillet acá yo creo que unos 50 ahí de nuevo eliminé por error letra T aquí son 50 ok como esa media madera entonces acá una línea un trazo desde aquí el extremo hacia abajo hacia abajo esa altura son los 65 milímetros dividido por 2 entonces aquí queda 32,5 un offset acá no es cierto en este caso tiene que ser obviamente la mitad de 18 9 ahí nuevamente offset pero esta vez hacia el otro lado 9 línea cerramos esto T empezamos a suprimir entonces ahí estaría el corte a media madera aquí sí o sí tienen que haber 18 eso tiene que estar correcto y acá tiene que estar la mitad del 65 también está correcto entonces aquí tenemos la primera pieza termino el sketch procedemos a extruir esta vez la extrusión es simétrica la alternativa acá que todo el largo será de 18 ok tenemos la pieza pero para generar una suerte de mayor estructura aquí me gustaría colocar unos topes hacia arriba sobre esta pieza para que el asiento también tenga el espacio de la hembra para poder afianzar la estructura este asiento lo vamos a desaparecer un sketch ahí voy a trazar una línea de ayuda de ayuda yo creo que este tope podría estar unos 50 vamos a construir esto acá y de largo podría tener unos 45 fijan tenemos eso esta línea la vamos a suprimir vamos a extruir la extrusión debe ser de 18 ahora esta operación de este taco tiene que estar acá nuevamente entonces ocupamos la herramienta de mirror que está acá selecciono la operación y la operación está acá abajo selecciono el plano medio que podría ser ese entonces dice una imagen fantasma y un ok ahí tenemos nuestra pata voy a activar el asiento voy a activar el ensamble vamos a guardar esto entonces lo vamos a llamar taburete espacio 760 no es cierto que es en la altura máxima para identificarlo como un código en este caso está guardado en los proyectos de muebles guardar ahí se actualiza aquí como pueden ver el asiento debería tener el sacado para que la pata se afiance a la estructura lo cual no se está logrando entonces vamos a trabajar con la herramienta de combinar que está en la paleta de modificar ahí está combinar entonces seleccionamos el target body o sea a la pieza a la que vamos a hacer la perforación o el ranurado sería el asiento después la herramienta que tiene la forma o la preforma para hacer el ranurado que sería la pata en esta oportunidad es un corte keep tool ok y ahí se genera el ranurado entonces lo vamos a ver se fijan no hay que estar haciendo sketch ni nada por el estilo entonces esta es la primera parte de nuestro taburete siguiendo con la creación de esta pieza acá esta pata se debería duplicar pero si yo hago esto mira control c y b obviamente se duplica yo lo puedo girar ahora a 90 grados y hasta ahí no tendríamos problema pero el detalle está que este corte tiene que estar acá abajo ahora si esta pata yo la activo creo un press pull sobre esa área yo subo automáticamente acá también está subiendo lo cual es un error esto pasa porque es una copia directa vamos a cancelar vamos a cancelar nuevamente control z acá lo que se hace no es que yo copie la figura no es que yo copie la figura sino más bien yo diría crear un un espejo una figura espejo entonces por ejemplo mirror selecciono el componente que es este ahí está seleccionado el mirror plane podría ser ese ok ahí está la otra pata encima de la anterior entonces botón derecho mover yo la voy a desplazar acá ahora la voy a copiar acá la giramos ok ahora veamos qué pasa si a esta pata yo hago desaparecer este ranurado de la media madera con press pull ahí estoy cometiendo un error porque había marcado la cara acá debería tener debería ser 32,5 ok entonces ahora voy a mover esto y ahí se ve que ya es independiente acá aparece pata mirror yo la voy a renombrar como pata pata mirror quedó ahora aquí tengo una pieza dos piezas esta pata está ahí esa pata es una que está además botón derecho delete ahí se eliminó entonces tengo las dos patas perfectas ahora yo tendría que obviamente ensamblar esto como se hace esto yo sé que está a la mitad ¿no cierto? de esta superficie entonces ensamble jota captura la posición ahí una marca ahí está la mitad de formato rígido ok tenemos nuevamente que es crear el ranurado entonces voy a sólido combinar target body tool body cortar keep tool ok ahí está y acá abajo lo mismo porque hay que ser el ranurado a media madera acá entonces colocamos combinar a la pieza que voy a sacar el ranurado sería la pata la pieza que tiene ya el ranurado sería la otra pata keep tool ok veamos que pasa aquí uno siempre tiene que verificar cómo está quedando esto entonces voy a hacer desaparecer las dos patas ahí se puede ver que está perfecto lo ranurado voy a hacer desaparecer esa pata ahí tiene el ranurado hacia abajo que está bien y ahora el ranurado hacia arriba y está perfecto y bien ahí tendríamos nuestro taburete terminado está todo ensamblado excepto aquí ahí se está moviendo acá también como lo fijamos control z ensamblar as building joint cubierta pata formato rígido ok entonces ahora está todo ensamblado acá tenemos el taburete ahora por defecto este taburete y por material por defecto que viene en fusión 360 si yo abro mis preferencias en material viene como acero se fijan entonces obviamente esto es un tablero contrachapado tenemos que primero transformar estos tres elementos en el material madera ahora aquí aparece pata vamos a colocar pata correcto lo vamos a renombrar pata 1 de aquí en vez de pata mirror vamos a colocar pata 2 enter ahí estaríamos perfecto si yo selecciono con suprimir con shift perdón botón derecho creo las propiedades del material acá busco madera de que hay varias alternativas entonces busquemos la que más se acerca al tablero debería estar por acá aquí dice playbook finalizado entonces por ejemplo ahí está de playbook correcto pero pero la apariencia es de color gris y debería ser obviamente madera entonces con la A de apariencia podríamos trabajar por colores por ejemplo madera finalizada ahí aparecen diferentes tipos sin finalizar color sólido finalizado se fijan pintado trabajamos con uno pintado a ver amarillo en la parte superior ahí se ve un poco de textura y podríamos ocupar este que es roble pintado entonces ahí roble y nuevamente roble acá ok ahí tenemos listo nuestra modelación lo guardamos y estaría finalizado el modelo muchas gracias por su atención gracias